Cuando esta hermandad puso en la calle la primera parte del paso que consistía en el Cristo orando, pero algo faltaba, algo quedaba por terminar, la primera estación del día cruces. Hoy es una realidad, aquí tenemos el ángel que pone punto y final el paso. Esta preciosa imagen que culmina este misterio del rosario, ha nacido en un pequeño pueblo manchego, concretamente en talleres y almerones. El autor de esta obra de arte es Óscar Salmerón. Desde estas líneas quiero agradecer a Dios por ayudarnos y guiarnos en este largo camino, a la persona que ha hecho posible que esta imagen sea una realidad, a Óscar por su dedicación y paciencia por hacer que nuestro sueño sea hoy una realidad. No quiero terminar estas líneas sin recordar a tu padre, escultor que realizó la primera parte de este paso y que aseguro que lo hubiera hecho ilusión estar esta noche en Torrejón y ver como la noche estrellada del joven santo envuelve este misterio totalmente terminado. Desde esta hermandad esperamos que la nueva imagen que va a procesionar a continuación ponga de manifiesto la devoción del pueblo de Torrejón y nos ayude a todos a comprender un poco mejor la pasión del Señor. Vamos a comenzar esta procesión por las calles y lo hacemos como ayer, preparando nuestro corazón para que vamos a vivir. Mirad, un problema que podemos tener, que a veces tenemos en la vida, es hacer teatro. No, un teatro, vamos a ir a la calle a hacer un teatro. Esto no es así. Nosotros hoy no vamos a hacer un teatro aquí a sacar a Jesús, o un teatro, una representación, que la gente vea algo bonito. No es eso. Vamos a sacar algo que se hace real. Esto no es una interpretación. Esto es un acontecimiento real. ¿Y qué es lo que vamos a enseñar por la calle? Pues lo que ha hecho Jesús por ti y lo que hace Jesús por ti. Es decir, van a ver en las calles a Jesús, en el huerto, sudando sangre. Van a ver a Jesús cargando con tus pecados y tus sufrimientos. Vamos a ver a Jesús que es consolado por un ángel. Vamos a ver a Jesús hablando con el Padre. Pero es que eso que le pasó a Jesús es lo que te pasa a ti. También tú tienes tu Getsemaní. Cada uno tendréis el vuestro. Cada uno tendréis ahora vuestro sufrimiento, donde también sudáis sangre a veces. Un problema, una enfermedad, una angustia, un miedo. Todos tenemos un Getsemaní. Por eso ya salir por la calle no es un teatro. Es mostrar a la gente que hay uno que viene a salvarte a ti, de tu sufrimiento, de tu Getsemaní. Entonces, cuando veamos a ese ángel que consuela a Jesús, pues igual. No vamos a hacer un teatro, vamos a enseñar lo que hace Jesús con nosotros. Que es que tantas veces nos envía ángeles para consolarnos. Seguro que tú en medio de tu sufrimiento, pues Dios te ha enviado una persona que ha podido ser consuelo para ti, que te ha dado una palabra de ánimo. Has venido a la iglesia, y un día has recibido al Señor, en la Eucaristía, te has confesado, has hablado con un jodote, y he sentido como que era Dios el que te visitaba. Por eso hoy lo que hacemos, repito, no es un teatro. Si no saldríamos, o en tanto, el paquito chocolatero, pero no hacemos eso. Hoy salimos mostrando al mundo el misterio más grande, que es la muerte del Señor. Hoy, concretamente, el momento de Getsemaní, cuando Jesús carga con nuestros sufrimientos. Vamos a vivirlo de forma preciosa, y es como lo vivimos ayer, en oración. Yo os pido a todos los que lleváis las imágenes, que lo viváis en oración. O sea, pensad el misterio que estáis llevando en vuestros hombros. Si estáis llevando a Jesús, que carga con el sufrimiento de los hombres en Getsemaní, pues tú que vas cargando con la cruz, que vas cargando con el paso, pues piensa en tanta gente a la que tú, a través de tu ofrecimiento, puedes ayudar a llevar las cargas de su vida. Vamos a vivir en este momento en oración. Pedimos al Señor que nos bendiga, que nos ilumine, que a través de este momento podamos también decirle a la gente que hay por las calles sufriendo mucha gente, que hoy estará, venimos ahora con los jóvenes, de visitar a los enfermos por las casas. ¿Cuánta gente hay en las casas de nuestro pueblo que no puede salir? Están en las ventanas, mirando a qué pase el paso. Hay mucha gente enferma, mucha gente sola, que está sola en sus casas. Mucha gente que está en la calle ahora, a lo mejor, triste, angustiada. Qué suerte poder llevar hoy estas imágenes para que vean a uno que les quiere, a uno que viene a salvarles, a uno que está con ellos. Que vivamos esta procesión así, como un mostrar al mundo, a aquel que te puede salvar de cualquier angustia, de cualquier dolor, de cualquier sufrimiento. Jesús, en Getsemaní, cargó, absorbió, asumió todo sufrimiento humano para mañana morir en la cruz, resucitar y darnos a nosotros la vida, poder nosotros pasar por encima de cualquier situación. Ya no tenemos miedo, porque Él nos ha salvado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendícenos en esta procesión. Bendice a los que van a cargar estas imágenes. Dales tu Espíritu Santo para que lo vivan en oración, en intimidad contigo. Para que puedan también ofrecer el dolor en sus hombros, su cansancio. Que te lo puedan ofrecer a mí, por tanta gente que sufre en el mundo, por tanta gente que está sola, por tanta gente que vive un Getsemaní diario, que su vida es un calvario, un sufrimiento, que hoy, con nuestro sacrificio de acompañar a Jesús, lo ofrezcamos por ellos y al Señor les alivi. Que también hoy tanta gente que esté triste, solitaria con la vida, justial, al ver a Jesús sufriendo en Getsemaní, puedan entender que no están solos en su sufrimiento, que Jesús está con ellos, que Jesús viene a salvarte, a darte la vida. Yo te pido que nos bendigas y venías a esta hermandad, a las autoridades que nos acompañan, y que a todos nos des tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludos. Saludos. Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, nos ruega por nosotros los pecadores. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es la fuerza. Bendita tú eres entre todas las mujeres. La caramera. Ten misericordia en nosotros y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. Y en el mundo entero por su dolorosa pasión. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien chavales! ¡Vaya cantera bueno! ¡Eso! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! Venga, herrás de los cabalitos ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Le МУЗЫКА ¡Gracias! ¡Gracias!